¿No oigo bien? Ah, creo que sí, ¿te oyes bien? A ver, este, voy a... Déjame, salgo del pinche Discord porque me escucho dobladita Sí, ya también me salgo No me escucho bajito ni nada Este, no, 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 te oyes bajo A ver, si el agua, si todo se escucha bien Ah, ya, ya se oye Ah, güey, así me gusta este pedo Ya estamos en vivo, amigo Ya volvimos ¡Hola, volvimos! ¡Hola, güey! ¡Qué jodido se siente volver acá, güey! ¡No, hombre! Es como volver a tu primaria, güey Y así ver que todavía sigue todo bien jodido No le han cambiado nada, no le han movido nada Sigue igual de culé Sigue igual de pobretón esta madre Está bien bonito Está bien bonito No, pero es que, a ver, chavos Es que lo que pasa es que, al menos el Steel Lab Pues sí nos puede salvar, güey El pedo es de que, pues, no, 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 no Sí, es que no es para nosotros La verdad es que Es para nosotros los chavos, sí El stringer y el OBS Pero ve el lado positivo, güey Al menos se siente bonito poder escucharte en tiempo real ¿Verdad? ¿Verdad? Ok, al menos ya Puedo guardar esto Ok Ya, al menos ya está más o menos acomodado Así que bueno Todo al cien, todo al cien Creo que ya Creo que ya va bien Ahí va, mira Creo que ahora, a ver Chicos, ¿se oye mejor? Hola ¿Se oye mejor? Hola ¿Ya? Díganos si sí o si no se oye mal, güey ¿Nos oyen? Díganos si sí o si no ¿Sí? ¿Sí nos oyen? ¡Ah! ¿Nos oyen? ¿Nos oyen? ¿Nos oyen? Y de hecho Nos oyen muy bien, güey, güey Nos mandaron el verde Del verde, güey Del verde, pa' No mames, son 20 dólares Yo pensé que quede 20 baros ¡Ay, pendejo! No, no, no Es del verde, güey Es del verde No mames 15 para mí 5 para ti Sí Bueno, este ¿Qué onda? Es el Aaron, güey El Pinkodú, güey ¿Qué onda, Arito? ¿Cómo está, güey? El carnal El dios de la edición Este güey es el que nos ayudó Con lo de Gelú Acuérdate Ah, el poderoso El poderoso Le sabe mucho el APA Sí Dice para tu vieraje, güey No, muchísimas gracias, brother Tú sabes de que este De que todo lo Es más Gente Amigos Bueno, antes que nada No lo dije Cállate, güey Yo lo dije Pero este Antes que nada Este, güey Neta Muchísimas gracias Por todo lo que haces, brother Por el apoyo que nos da En Twitch y en YouTube Te mandamos un enorme abrazo, güey De verdad Te lo agradezco Igual, estate atento, pa' Porque a lo mejor Y pronto otra vez Ocupamos de tus ayudas Porque, hombre Un dios Sí Sí, sí, sí Es muy bueno, güey Te lo agradezco muchísimo Ya sabes, güey Güey, este güey Pa' trabajar con nosotros Nos paga, güey Paga pa' trabajar, güey Nos da dinero pa' trabajar ¿Cómo estás el pedo? Qué chido, güey Nosotros lo queremos llenar de bar Y el güey dice No No, 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 no Y así Y le hace Y le vale verga El güey Está bien loco Está bien loco ¿Qué dicen? Los del stream ya vuelves a suplicar Que huela La neta, sí, güey Vuelvo arrastrándome Así que vuelves Me cae de madre Arrastrándote Pero bueno A ver Puedes quitarle el mod Al animado Mauricio Lo quiero bañar a la verga Lo quiero bañar a la verga Nomás Nomás por atreverse a callarme El güey Hijo de su pinche madre Lo voy a matar ¿Pero qué te hizo, güey? ¿Qué te hizo? Me miró feo Me miró feo Ese es el pedo aquí Verá quién anda callando aquí La patrona también Pendejo Te mandaron dinero Ya voy Rápido Ya voy, güey Rápido esclavo de las visitas Rápido esclavo de visitas Eh, ¿qué onda? ¿Qué dice? Hola chicos Los TQM Me mandan saludos como Blitz y Stolas Güey No ¿Te acuerdas cuando? No quiero No lo voy a hacer A ver Por los viejos tiempos Ni me muevas ¿Te acuerdas cuando Cuando hacíamos directos aquí? Ya no soy humilde Ya Gano dinero Ya no quiero Va, está bien No, pero antes que nada, güey El Yagi Gracias por hacerte Por dieciocho mesazos ¿Qué dices? Hola, güey Astral y hola caballo Parlante de dosa procedencia ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo estás, Yagi? Gracias por pasar por acá En los dieciocho mesotes De hecho, chicos Les cuento algo Este Bueno, antes que nada Vamos a hacer el saludo Ese Hola, Ketchup ¿Cómo estás? Aquí tu buen amigo Blitz El cual te manda un enorme saludo Recuerda que es martes ¿Verdad que es martes? Esto es porque realmente Ya no me acuerdo ¿Hoy es martes? Sí, creo que sí es martes No, ya es martes, querido ¡Martes! Eso significa de que No hay dos por uno para ti ¡Quién a tu madre Te quiere un montón! Ketchup, querida Te envío un enorme saludo Tu nombre es muy tierno Me recuerda a la Ketchup ¿Ketchup? Ketchup ¿Cómo se pronuncia Blitz? Se llama 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 Se me fue el personaje Perdón Se llama Este Salsa De tomate Pero es que me faltaba hacerlo Con la voz buena Pero aún así Prefieres que te digamos Kaos Así que un enorme saludo Kaos Dale Muchas gracias también Por pasarte por acá También que hice Paulina Fácil ¿Me podrías hacer un Este De llamada Igual un despertador ¡Uy! ¡Güey! Están saliendo un chingo De tiktoks De nosotros Cuando hacíamos Despertadores ¿Te acuerdas? ¿Verdad Simón? Me acuerdo que el que Está saliendo un chingo Es el de La diferencia entre La alarma del Blitz Y de las tolas ¿No? Ajá Sí Así de que Hola querida Que no sé qué Y luego vengo yo Y tú pegándole al micrófono Y azotando la puerta Y tirando tu celama Así de la verga No hombre Pues dale Yo te hago una llamada Paulina A ver ¡Ring, ring, ring! ¡Paulina! ¡Paulina! Es hora de De que conteste Es hora de despertarse Oh my God ¡Ring, ring, ring! Paulina Ya Despierta Otra vez a despertar Oh por Dios ¡Ring, ring, ring! Paulina Ya es hora que contestes Ese teléfono Y despierta de una vez También es un saludo Y un despertador Todos seguidos ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Que me desesperas! Te están despertando Pero tienes que contestar La llamada ¿Cómo vas a contestarla Si no despiertas? ¿Por eso? Ese fue un despertador También de estolado ¡Oh! ¡Qué pendejo! Espérate ¡Ay! Voy a quitar mi botella Dale No, pero a ver Es que Por cierto, a ver Romix Gracias por los 18 barotes Y MecaGodzilla XD También Gracias por la donación Oigan, chavos 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 Antes de que No, a ti no te digo Tranquilo Yo les iba a decir De que para los que se unan Para los que se hagan miembros Ya hay Ven unos huevos Para los que son miembros Si hay huevos O hay pollos Significa De que ya pueden Este Este Ya tienen emblemas Básicamente El huevito es para los nuevos Y ya este El pollito ya es como para el Este Los dos meses Así Va a ir evolucionando Va a ir naciendo el pollo El lorito Así que este Este Si quieren este Un huevito así como emblema Pues este Háganse miembros aquí en el canal Y pues este Van a tener Muchos huevos para ustedes Huevos 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 Pero Pero volviendo al tema Huevos Huevos Cállate Pendejo Cállate Huevos ¿Qué me decía? Huevos Este ¿Qué me has decía la borra? No me acuerdo Papel de baño Pero volviendo al tema Huevos ¿Qué dices? Yo de nuevo una amiga mía Shin quiero un saludo De huea Please Mira un saludo Yo no doy saludos Ya estas horas Váyanse a chingar a su madre No, no, no No, no Un enorme saludo Pa' Shin Ahí que nos ve Shin Chingues tu madre Chingues a No, no es cierto No, no, no Un saludote Un saludote Shin Y vayas a chinga No, no, no No puedo decir eso Me regañan No, no puedo A estas horas ya no Amigo, ¿te acuerdas cuando Cuando este ¿Hace cuánto que no hacíamos stream En StreamYard, güey? Fue así mamada Siempre preguntas esa mamada, güey Pero en StreamYard, güey En StreamYard Siempre pregunta esa mamada Pa' todo Estamos en llamada ¿Hace cuándo que no estábamos en llamada? Pero a ver, pero Ahora sí Ahora sí te lo pregunto, güey ¿Hace cuánto, güey? Como Me acuerdo, güey Ahí está, ahí está, güey Desde lo del Gelubavos, ¿no? No, lo del Gelubavos, güey Fue en Iba todo jodido, güey Pero lo hicimos en StreamYard Ah, sí es cierto Qué pendejada No, entonces no me acuerdo No me acuerdo Ya tiene como unos, este Unos cincuenta meses Es decir Como Como unos, este Cinco meses, güey De que nacemos StreamYard Eh, qué onda Antahua Gracias por hacerte Miembro ¿Qué hice? Yo ya tengo halcone Soy feliz Pues mira Mi miembro Nivel 3 Voy a hacerle Como el Ate Nivel 3 Nivel 3 Ya es nivel 3 Oh my fucking god Oh my god Nivel 3 Ahora dices Gracias Antato Antahua O es Antahua Ahí está ¿Qué hice? Este, ya tengo halcone Estoy feliz Pues mira Precisamente, este Mientras más tengas Al, al A la suscripción El lorito va a ir evolucionando Y al final se va a convertir En un Super Saiyajin No lo digo de mame, güey Es neta No, se va a hacer mamadote El pinche loro, güey Está bueno Yo te contesto Desde el 22 de agosto Mira, ahí está A la verga Esa persona sabe Dónde vivimos, eh Está muy peligroso Está muy peligroso Ese pedo Yo digo que ya la durmamos Así como los perritos No puedo, güey Es mi pierda, güey No se puede Verga, te pagan No mames, ok No, tampoco No, pero a ver Chavos A ver Ustedes se preguntarán ¿Por qué? Y estamos haciendo directo ¿Tú te lo preguntas, güey? ¿Tú te lo preguntas? Pues así Sí, güey Yo, sí Sí Pues mira La principal razón Es porque los extrañaba Aquí en YouTube, güey Y güey También los extrañaba Sus dinero Sus baros No No es cierto, güey Esquerosos billullos Sus dinero No, mira La verdadera razón Es porque Fasti Les trae un anuncio Va a estar En los Squid Craft Games Sí Dos No, en el Dos no Porque ya empezaron Pero en el Dos no Pero a lo mejor Y en el tres Tampoco Sí No, tampoco, güey No, es que ya me lo ganó El Dream Es que iban a escoger, güey Y estuvo peleada la decisión Sí, es que estaba entre el Dream Y yo Y fácil Y fácil Y fácil Y pues gusta Sí O sea, el Squid Craft, güey Este, a lo mejor Y yo entraba Pero es que Dije de que No, probablemente No, güey No, no es que no quisiera, güey Es que lo que pasa Es de que este Los Los horarios, güey Sí, es que Su itinerario Uno está ocupado Todo el día Haciendo nada Así que Está cabrón Está cabrón Sí, está cabrón Está cabrón Sí ¿Qué andan ahí, García? Gracias por esos 20 pesotes ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Un abrazote Muchas gracias Y sí Güeya también Güeya es streamer Por si no lo sabían ¿Yo? Güeya también Hace directos Sí Es más, acabando, güey Acabando este stream Va a ser uno en Twitch ahorita No, papi Acabando este stream Yo me pelo a la verga No, hombre ¿Qué es eso de hacer stringa? Ándale, güey ¿Qué es eso de hacer stringa? ¿Eres stringa? ¿Estringa? Pues stringa Ah, güeya No, papi, no No, no, no Oigan, chicos Ya hablando en serio Díganle de que por favor Haga directos, por favor Luego Otro día Otro día Pero siempre me dices Otro día con la calmita Otro día con la calmita Hoy no Hoy no puedo Sale el stick de Fortnite, güeya Dice No, no puedo Hoy me ocupo Hoy no puedo hacer eso No, no Hola, pero yo pervertido ¿Cómo estás? Es que estoy haciendo de buen hijo No, no Ah, yo pensé que de rica Estabas haciendo A la verga Y empiezan a optar Y así Y me despiden por violencia Así No, no, no No, no No, no No, no, no Felicidades, Fasti Y un beso a los dos en la cola Muchísimas gracias Y gracias Podriste donar más Pero no hay pedo No, no No, no No, no No es cierto No es cierto Un saludote Madelena 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 Muchísimas gracias Un abrazote Un besote para ti Y está bien chida Tu foto de perfil Es un guau Pero gordote Es una cuchara No, está No, no, no Espérate Está comiendo Ah, no Ya lo vi No, ya decía yo Ay, está bien chido ¿Qué es una cuchara? No, no No investiguen Está malo Está malo Se está dando un tostón Es agua con gas No, pero a ver Este, chavos No, ahí va otra vez Madelena A ver, gracias Pero este Pásame la foto Me la pongo Que alguien me etiqueta Esa foto en Twitter Y me la pongo en chinga Por favor, amigos Si son tan amables ¿Qué dices? Dana la cucaracha Nombre temporal Dice Hola, lamento molestar ¿Por qué todos tienen fotos de perro? Ahorita que me estoy dando cuenta Hola, lamento molestar Pero se puede un tono de llamada Como sea, está bien Un tono de llamada Para así Pero como así De personaje O un tono de llamada No entendiste Como sea, está bien Como sea, está bien Hola, Dana Responde Ya es hora que respondas Tu saldo de tu amigo Se ha agotado Más No, no, no Ya no voy a hacer esas madres Responde esta mamada Ya por favor Te pidieron Te pidieron también a ti Ya responde esta mamada Le voy a pedir por favor Que le eche ganas Y ponga energía Para contestar Su pinche llamada ¿Verdad? Porque la No, es más Ni le respondas Quédate aquí escuchándome Vamos a hablar un ratito En lo que esa persona Gasta su saldo Y te vuelve a marcar ¿Qué te parece este pedo? Mira Hola, yo soy el otro buzón de voz Que se metió a tu llamada Ya responde Ah, su puta madre No, no le respondas No le hagas caso a ese pinche vato Responde pendeja Es como que así Órale, vas güey Bien inseguido Ya es hora No, no, no Hazme caso a mí Responde Responde No le respondas No le respondas No le respondas No le respondas Ya, ya Y ahí está Felicidades Espero que te haya gustado Has respondido tu llamada Tu mamá te bloqueó No, no Tu mamá te ha bloqueado No, pero a ver Este Ahorita antes de continuar Ni siquiera hemos empezado Ni hemos empezado a hablar Nada Me cuento continuar ¿Te acuerdas de cuando hablábamos nosotros? ¿Qué hablábamos en los directos antes? De nada De pura mamada Exacto Bien incómodo este pedo Y hasta que alguien sacara un tema de conversación ¡Ay, cabrón! ¿Qué, güey, qué? ¿Guachate? ¿Eh? ¿Qué? ¿En el chat? No veo ¡Uh! ¡La verga! ¿Qué onda, Yagi? Gracias por regalar esas cinco membresías Mira, les tocaron Le regaló cinco huevos a cinco personas, güey Espero que lo disfruten Muchas gracias al Yagi y sus huevos ¡Qué bonito! ¡Qué épico! Muchas gracias, Yagi Gracias Te mando un abrazote Y gracias por regalar esas cinco membresías, güey Te mando un enorme abrazote Y un besote, carnal ¿Qué dices? ¡Josa LK! Buenas noches Buenas noches Buenas, mis amores ¿Qué onda? Te hablan, güey Te están diciendo hola ¿Qué pendejo? ¿Qué quieres, eh? ¿Qué me ves? Te están diciendo buenas noches Buenas noches ¿Qué quiere? ¿Qué se le ofrece? ¿Qué tarde? Muchas gracias, Josa No, no, no Ya cerramos Váyase Váyase de aquí Ey Ah, no, se hizo miembro Se hizo miembro No, ya, ya No puedo hacerlo Ahora sí, ya puedes Ya, ya Buenas noches Ey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Putos hambriados Nuestra amistad se compra No se gana, amigos ¿Qué dice? No puse el mensaje en la donación anterior Los TQM Gracias, güey Güey Etiqueta a este güey en Twitter, güey Y se pone la foto Sí, sí Ponme, etiquétamelo Ponlo en el hashtag DirectoFast Y yo en chinga Me pongo esta madre, güey Ya para quitarme al Riz Pacman Todavía lo Precisamente ¿Hace cuánto lo tienes, güey? Nunca me lo he quitado Creo que desde que Nos pusieron la foto Se quedó ahí Bipolaridad ¿Qué onda, Emily Romlover? ¿Qué dice? Hola, hermosos Nos podrían mandar un saludo Y a mí, a mi amigo Noa Porfi Los amamos Besitos en las pompis ¡Ay! ¡Ay, espérate! ¡No, aquí no, güey! ¡No, aquí no! ¡Emily, Noah! ¿Cómo están? Gracias por pasarse por aquí Y apoyarnos Pero una vez en ahí Porque ahí está ¡Ay, Emily, Noah! No toques la vida ¡Ay, ay, 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 ay! Un saludo Gracias, gracias, Emily Un abrazote Muchas gracias, paz Güey, este Preguntota, amigos Es que lo que pasa Es de que en abril Nos vamos a ver Este pendejo y yo, güey ¿Qué quieren que hagamos, güey? ¿Qué hacemos así? Pónganos así Retos polinesios, por favor Retos polinesios Retos polinesios Y bromas Pokémon Para hacer ¿Qué hizo? Pienso en el nombre Segundo intento Puedo pedir un insulto de Stolas Pero Stolas nunca insulta Yo ni siquiera te insultaría No me tomaría la molestia De hacer eso Por alguien que ni siquiera Puede pensar en un nombre De seguro Eres una persona Muy pobre ¡Ah, la verga! ¡Ay, cabrón! Está eso Está muy insultante Para mí, güey ¡A su puta madre! ¡Ay, cabrón! Mira, un güey pone De reto Chápense Chápense Culien Mira, un atalocu shiny Y nos mandó dinero Plata No mames, güey Nos mandó Dos pesos, güey ¡Gracias! No mames, no mames Con eso es que nos alcanza, mamón Para dos picafresas, pa Lo importante Oiga, preguntota, chavos Los que sean de la CDMX, güey Tengo una pregunta Los que ya han ido A la frikiplaza De pura casualidad Sí huele culero Sí huele culero No, no, eso no No, no, eso no No, es que lo que pasa Es de que yo estaba Platicando con este güey Hace rato De que estaba viendo Vídeos de un güey Que es de un canal Llamado MadHunter Que revisa a veces Cosas así En tianguis Y la mamada Pero yo Y el güey fue a la friki Y planeamos ir allá A la frikiplaza A impregnarnos De nuestro aroma natural Precisamente Lo que pasa Es de que queremos saber Si de pura casualidad Este Hay cosas de Geluba Quien haya ido, güey O de Hasbin ¿Saben? Alguien sabe Para no comprar nada, güey Para no comprar nada Para demandar, güey Llegar así Y decir Jaja, hola Yo a las Torel Ángel 2 Ajá Y tomarnos fotos Y nos vamos Ajá Y le hablo al vendedor así Ay, qué Qué asco Me da un chingo de risa Que nada más Haces tantito así Medio segunda Ándale en Yelros Y ya te andas muriendo Es que, güey Me da pena Ay, no Ay, no No puedo No puedo ¿Qué dices? Puros muñecos pirata No, güey Sí hay cosas chidas Creo, ¿no? Al menos hay Hay arte del mago Dice alguien Sí, eso estábamos viendo Creo que sí Hay arte de Mauricio Ahí, güey Del mago Vamos a llevarnos No, no, no Del mago Ah, del otro mago Ok Del buahuricio polinomio Ahí anda Lo vamos a llevar también Para que vaya así a reañar Oye, eso es mío No puedo andar haciendo eso Güey, pero este Yo quiero saber Fuera de mame, güey Si alguien va a la friki Y ve algo relacionado A Gelúa o a Hasbin Es más Si ve algo relacionado A nosotros Ay, sí Que nos etiqueten, güey Para precisamente Comprar nuestra mercancía Claro que sí Va a haber algo de nosotros Sobre todo Puts, imagínate Así de que hayan pastiluches Igualuches ahí, güey Nomás se hicieron dos en el mundo Y por alguna razón Hay más A su puta madre Ya me lo etiquetaron En chinga, a ver A ver, aguanta ¿Eh? ¿Dónde? ¿Qué cosa? No lo vi Espérame, papi Güey, pone ¿Quiénes son ustedes? Ah, bueno A ti, ¿quién vergas te conoce? Así nos dijo ¿A ti quién te conoce? ¿Tú quién eres, güey? ¿Qué vas a andar teniendo Perzo, güey? ¿Qué vas a andar teniendo Mercancía? ¿Qué pedo? A ver Espérame Espérame, espérame Esto se va a hacer en chinga Un poquito ¿Ya te lo mandaron? Eh, bueno Ah, Wilson Ah, huevo Tenemos un perro, güey Que Ay, Dios santo Mira, aprende de mí, güey Aprende de mí Que yo nunca Me he quitado la foto Que me hizo Rogercito, güey No, no Hazme caso Güey, pone Preséntense A ver, hola ¿Cómo estás? Yo Pastidubs Rey caballo, güey Hace doblajes Este Le gusta mucho Este Ganar dinero Vas, güey Yo no necesito presentarme A mí todos me conocen Yo soy la verga, papi Exacto, güey Tú eres Sans, güey Oh my fucking god Cállate, locico Cállese, locico Es más Ahora les presento A la Bueno, amigos Este pendejo Ok Lo que vamos a hacer Hola ¿Qué está hablando? Nada No, ¿cómo? Nada A la verga, güey A la verga A la verga No, mamá Espérate, güey Hola ¿Qué onda? Jocelyn Matos Castro ¿Qué dice? Hola, Fastid, güey Extrañaba verlos aquí en YouTube Nosotros también los extrañamos, ¿verdad? Yo no, papá Yo no al chile Quería saber si podía pedir una alarma de Stolas y Blitz Güey, yo creo que desde que salió ese piche TikTok ¿Lo tienes ahí de pora casualidad, güey? Creo que no A ver, creo que sí Yo creo que yo también lo tengo, güey Pero dice ¿Puede pedir una alarma de Stolas y Blitz? Stolas y Blitz o Stolas por Blitz Ay, güey Ah, Stolas por Blitz Amigos, es muy temprano para los chips, güey Espérate No se puede No se puede Vamos a Nuestras viejas están aquí, güey No se puede No se puede Nos regañan A ver, ¿cómo sería una alarma así entre ambos, güey? Así juntitos A ver, sería Pero eres Stolas, güey No puedes tratarme así No, lo siento, Blitz Ajá, exacto Aquí puedo aprovecharme A ver Pinche niño todo insano ahí A ver Hola, Jocelyn, ¿cómo estás? Espero que despiertes Guau Ay, mi Blitz Cada día más cabrón, neta, güey Estás cabrón Lito eres un pendejo No, espérate Lito eres un pendejo No, a ver Este No, es que tengo que ser así Pues sí, no pendejo Va a despertar Va a despertar, güey Culero, que no lo despierten A ver, no, no Voy, a ver Voy, a ver Este Jocelyn 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 Jocelyn, despierta, carajo Y es hora que te levantes No seas grosero No, no, no Ah, perdón, perdón Es que me dejo llevar a veces Una disculpa, Stolas Una disculpa enorme por Blitzy Jocelyn, es hora de despertar Por favor, levántate Y ten un día muy preventivo Pero Stolas Tienes que decirle con más ánimos Tienes que aprender de mí, obviamente Si cuando se va a despertar Al contrario Va a terminar más dormida Como tu hija Ah, mi Estela Uy No, Estela no Uy Ay, ¿qué pasó? ¿Pero qué dije? Y me derripo ahí ¿Te gustó la alarma? La alarma más jodida Pinche alarma más piteronga Me cae de madre, güey Por eso me quedo así Ya dejé de ser un pinche actor de voz Ahora soy un perro que se motea Pero también eres Alastor, güey Por si no lo sabías Exactamente, güey Recuerdan a este, güey Es el demonio de la radio, güey Es el indispensable, güey No, el, el ¿Quién? No, no, no Es el Tu personaje estrella, güey ¿Lo recuerdas? Nos hacían muchos dibujos Y muchos shippeos de ambos Porque ambos también los shippeaban, güey Por eso nos shippeaban a nosotros Y nos hicieron historias en Wattpad, güey ¿Te acuerdas? ¿Sans? Ajá Y yo era Frisk Oh, mami Ya cállete el hocico, pa Sí Acá te lo sí, como mi madre Cállete a la verga, güey Ah, cállese a la verga ¿Qué onda? Ah, no mames Hola Jaime, pero no Güey, luche Mira, güey Estás presente en la vida de las personas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nico? Hola, Paz y güey Podrían darme un saludo con la voz de Stolas Y Oblizzo, por favor Soy muy fan en especial de güey ¿Está bien? ¿Está bien? Órale Ah, órale pues, mija Jaime Con razón tiene su pinche peluche de foto de perfil Ah, mija Jaime Claro que sí Un saludo Mija Jaime Pues claro Jaime, pero no Te envío un enorme saludo, querido Es un enorme gusto tenerte por aquí Espero que te la pases muy bien conmigo y con Blitz Yo ya no existo Él no existe, solo yo Así que pásatela muy bien aquí, querido No existo en la vida de ese jajajajajajai El jajaime Eh, güey, hablando del pinche jazbin hotel ¿Ya viste que ya subieron otras madres, güey? ¿Esa papá? ¿Eh? No ¿No has visto, güey? Que subieron más gifs de esta mamada Cada día más cerca, güey Cada día más cerca No, 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 no Quiero saber De igual forma, güey, ni lo voy a doblar Ni lo voy a saber Pues no, ni la vamos a doblar Eh, que se emocionan pendejos Ni la vamos a tocar esa mamada Ay, ca, ca, ca ¿Se vas? ¿Se vas? Se vas Sí, esto es que se va a morir Se vas Esto la se va a morir 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 Y esto la se va a morir Y esto la se va a morir Y esto la se va a morir ¿Lo van a te conducir? No No No, no, no No podemos, güey No podemos No se puede, no, no A ver, muéstralos, güey No A ver Espérame No he visto los gifs, güey Son como cuatro Tan cortitos Pero igual tan chidos Es donde sale uno de Concir P Y el Angel 2 ahí Valiendo, ¿verdad? ¿O son nuevos? No, son otros A ver, compartir pantalla Twitter Ahí está Ok A ver ¿Quiénes están ahí, papi? Oh, sí Ay, pendejo Pero espérate, no acaba esta mamada Espérate, antes que nada, güey ¿Who is this fucking boy? Espérate, espérate, espérate Antes que nada Ren Rivera Gracias, gracias Gracias por hacerte miembro Por cinco mesazos Nivel dos Brother Que ahí se habla fácil Me puedes saludar Con la voz de Blitzo Ren Rivera ¿Cómo estás? Gracias por apoyar a GMP Y recuerda Que nunca estás completo Sin una sonrisa Esa es mi frase, querido Voy a proceder a demandarte Volvió 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 Sí Pinche trampa Hijo de tu puta madre A ver, ¿qué tenemos acá? A ver, quiero ver Guay, shatter Primero tenemos a estos dos pelmazos Venga tu madre Ay, cabrón Ay, cabrón Y luego tenemos a estos dos randoms Ese según es Adán, güey No tiene forma de Adán Pero bueno Esto no se parece a un Adán Pero Tenemos a las dos novias Ajá Y mira quién está aquí No, papá Tu novio No, hombre Ay, cabrón Ahí está rapeando seguramente Está diciendo R.A.P. Es el rap Cállate Cállate, los hijos Sígule, sígule Ay, más Sígule el game, sígule el game Sígule el game Oh, my God Ok Caramba Como iba esa que decía El pichiste Este Ahm S-s-s-s-s-s-s-s-arcar game Este es el rap de Sarker Games El rap donde se hacen muchos rap plays Prepárate Siente la esencia Disfrutando de mi presencia No, ese es otro, ¿no? Se no es Te equivocaste Te equivocaste Verga, me equivocé de YouTube Uber, no, mami Te equivocaste de rapero, pendejo No, ese no, ese no ¿Cuál era ese, güey? Siente, sí, sí Ay, ya Se me pegó en el subconsciente, güey Pendejo Y luego acá está otro De las dos novias también Ah, te está bonito Sí Pero No lo vamos a doblar No sé, güey Como que me da Como que sí me dan ganas, güey Pero sé que Decide, pendejo Es la serie o tu canal Lo puedo subir por Google Drive, güey Lo podemos subir por Bulugulu Drive, ¿verdad? Que dice Michael López Díaz Que dice Hola, ¿qué onda? ¿Qué pedo, carnal? ¿Cómo estás? M Gracias por tu donación, hermano Muchísimas gracias Te lo agradezco un chingo Y un montonzote R.A.P Y sí ¿Qué dicen? Espérate, aquí vi un comentario Que me gustó ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es el rap del anime No, era otro Este No, ya había visto un comentario Que decía Y si lo sobornamos ¿Para qué nos...? Espérate, aquí está No más, porque llevaba dinero Elgio Barrock Salúdame, porfa R.A.P Es el rap del anime No son dibujos chinos Es dibujos japonés Güey, a canta la canción de la grasa Este güey me cae viendo en Twitter, güey Dice pura mamada El presidente de los memes Y una foto de Mario Pues claro Que puede decir pura mamada, güey Pues claro Está bien chido Porra de mame, güey Es como las gemas del infinito Para decir puras mamadas, güey No sé qué traiga en Twitter Pero seguro hay más, güey ¿Las gemas de qué? Las gemas del infinito Así para decir pura mamada, güey ¿Cuáles gemas del infinito, pendejo? ¿Cómo? ¿No sabes de Marvel, amigo? ¡Ah! Yo pensé que estabas hablando Las del gordo mamón Y esas son otras gemas, güey Me equivoqué ¿No sabes de Marvel, amigo? O sea ¿No has visto todas las películas de Marvel? No, güey Lo siento Es que yo de Marvel Todavía no les hago Tú no sabes Tú no has visto No sé, güey Ya no hay nada chido en Marvel ahorita Perdón No sé Amigos Está bien berguiado Amigos Tengo una misión para ustedes Oh my god Háganle un modo No, espérate Háganle un modo ¡No! ¡Háganlo! Así todo pelón Todo nalgón Háganlo Mejor háganme un chimps Un curicerdo Lo que quieras Menos un modo Háganle un modo ¡Por favor, no! Es más, les paso una foto Es más, dejen filtro mi cara Ah, pinche cara Ya está bien filtrada, ¿verdad? No, papi No, no, no Ya se la saben, manda Ya se la saben, güey No, ya me sé qué decir Ya se la saben, manda Háganle un modo Oigan, si les gustó Quantumania, güey Hablando aquí ya En Catiza Pues, no sé Yo nada más me reía Acaba que salía el modo Y un compa al lado Se durmió como dos veces Pero la vista en 3D, güey Ah, pinche 3D Se me olvidó que traigo lentes Y nada más estoy bien incómodo Eh, pero La vista en 3D Eh, pinche 3D de mierda Sobrele más la luz A esa pinche película Por favor ¿Fototeta? No podemos ahorita, güey Es muy temprano No sé, las mamás Nos ven ahorita ¿Fototeta? 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 ¿Qué dice? No, está bien culera Es que, güey A ver Está bien bonita Está bien culera No, pendejo Espérate Oigan, chavos Este Este ¿Qué es lo que les iba a decir? Ah, sí A ver Estábamos con lo del Con lo de Los retos, güey Retos del momento Para el Para el ¿Qué es lo que vamos a hacer, güey? Mira, tengo un reto, güey Que podríamos hacer No vamos a hacer nada Tengo un reto que estaba viendo ahí Muchos youtubers, güey, que lo hacen No vamos a hacer nada El Charlie Charlie Challenge, güey Oh my god El Charlie Charlie Y lo podemos hacer ahorita, güey Yo digo de que Sería bueno hacerlo, ¿no? Hijo de tu puta madre El Charlie Charlie Está ahí en peligro, soy sopa ¿Qué tal que te mueres? No, mames Yo me acuerdo que una vez Estaba haciendo el Charlie Charlie Challenge, güey Y llegó mi jefe a putear, güey ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué son esas cosas del diablo, güey? ¿Pendejo? Y vámonos Te tira así el papelito, güey Y sale Sí Invita al mago a un fandom de Geluba Ese güey Lo invité a una cosa, güey No me quiso grabar Y se hizo pendejo Y ya no me hizo nada, güey Así que Desde ese día ya no confiamos en él para voces Ajá Ya no lo podemos No podemos confiar, güey Pero igual está chido Pero no, no podemos No podemos ahorita ¿Qué dice? No, no podemos qué No, no podemos invitarlo, güey Ya, no le sale No podemos Ya sé, güey El reto de las grajeas asquerosas Ese también es de chavos, güey Qué virga Es una grajea, pendejo Lo de los dulcitos, güey Lo de los dulcitos Frijoles pedos, así Frijoles pedos Los frijoles, frijoles Charlie Charlie Sí, ese que sabe a vómito Y a pedo Y a caca Y si hacemos así Una reunión Pero así con pura gente Que sabe si lloró Es de la grasa Uhhh Amigos Qué pedo, güey ¿Quién es de la grasa acá, güey? Si hacemos una reunión grasosa Es Papulonche ¿Quién de acá es Papulonche? Hacemos aquí una misa grasosa, güey ¿Les parece? Qué verga acabas de decir, pendejo Mira quién es de acá ¿Quién? Ay, me estoy viendo Hola Reto Polinesio bañarse Uy, puta madre Descubrió mi debilidad Hola, amor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo que amor? Novia mía Mi novia Mi señora La uña de mis quincenas Que yo amo un chingo así Con mi alma Y con el corazón Y con la cola Qué pedo, pendejo, eh ¿Qué vas a hacer al respecto, Tilín? ¿Eh? ¿Pendejo? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer al respecto, eh? ¿Eh? De mi novia De mi novia De mi novia De mi novia ¡Una en el mundo del fornite! ¿Qué estás haciendo, pendejo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esa mamada? ¿Qué es esa mamada? Invitan al Mr. Grasso en Fandu No, güey ¿A su compa, güey? ¿Lo invito? Jugamos con él a Mongus una vez, güey Sí, cierto Pendejo Yo digo de que sí Sí, jalaría, güey A ver, ¿qué dice? Este ¿Qué fue eso? Fue una interpretación ¿Qué no saben, güey? Lo que se trata de hacer Es una interpretación Del ano Iba a decir yo Del ano Fue una interpretación Que le salió del ano Reto, Polinesio Cantar Tintinela Cuando se encuentren en la vida Relaje ¡Ay, no! ¡Eso no! Yo digo, güey De que hagamos Este Ya sé Vamos al Palacio de Bellas Artes Y nos ponemos a rolear Como Engeldos Y como Alastor ahí, güey ¿Va? Mira, ya tenemos uno Reto, Polinesio Mircea, güey Jalo Pero tú eres De chill Ah, no Ah, no Así no Si vamos a hacerlo Va a ser en serio, güey No podemos hacerlo de chill Ya debes, güey No Eso de chill Yo ya no Ya no puedo He perdido a mucha gente Por eso Es de chill Es de chill Cuerno, cuerno Es de chill Tarde de karaoke Eso sí vamos a hacer, güey Bueno Miren, a ver A ver Tenemos un plan, güey Que involucra Utilizar a Maxim, güey Como grabadora personal El pinche Maxim Va a ser nuestra Nuestra pinche Este radio Y nosotros pues Nomás vamos a andar en paz Ahí comiendo El pedo, güey Es de que yo le estoy diciendo A este güey De que acaban de Lo de la película de Mario La atrasaron un día antes Y yo dije Bueno La atrasaron un día antes La atrasaron un día Sí Ay, pero me pendejo El punto es de que ¿Cómo va? Ay, me saca la verga el güey No, está bien No, el punto es de que digo Bueno, este Podríamos ver la película La Mario película Este O sea Si no la spoilean, güey En un día Si aguantamos sin estar en internet Yo digo que sí Jalaríamos a verla el mismo día O si no Tal vez hacemos un cambio Pero bueno El punto es de que Queremos ver la Mario película Stream en R.I.R.L. También Podríamos hacer stream en R.I.R.L. Así como el sprint, güey Salimos aquí a la calle La que tenemos Está difícil Está difícil Güey, nos van a Nos van a cuadrar La pinche ubicación Nos van a robar Ni eso, güey Nos van a saltar Alguna madre así Dije lo mismo No, robaría saltar Ah, no, sí es lo mismo Es lo mismo Me retracto de lo que dije Adelante Sí, sí, sí Sí, sí ¿Qué dicen? Este Te reto a que no te bañes En una semana ¡Eso es reto! ¿Es un reto? Ah, chinga ¿A poco ustedes se bañan Todos los días? No mames Que canten Eso vamos No, ese es Máximo Ya les dije Ah, ese es el Máximo Vayan a la mañanera Se puede Se puede hacer esa mamada Oigan, amigos Preguntota, güey ¿Saben si Las conferencias de AMLO Son abiertas a todo público? Se puede entrar ese pedo, güey Quiero ver Llegamos, güey Y el AMLO está otra vez Con el viejito Y mientras ellos Están hablando así En serio Los dos güeyes hablando Y los dos ahí de fondo La majacre Majacre no podemos hacer ahorita No, no se puede hacer ahorita Majacre Ahorita no es Espérate ¿Quién es quién? Son iguales Espera ¿Quién es AMLO En esta relación? A ver Tú eres el AMLO Por viejito y pendejo Ah, ya, gracias Espérate, espérate Que me dibujaron Como el perrito moteado ¿Eh? A ver Aguanta, aguanta, aguanta Déjame lo pongo Me lo voy a poner ya, pendejo Si no me muero Tengo cinco minutos No, cinco segundos, güey Cuenta, cuenta, cuenta Cinco segundos Uno Dos Tres No, no Cuenta más lento Ahí está Cinco segundos Sí Qué bonito está Está bien bonito Que lo hizo Wolfi Illuminati Art Ah, Wolfi Qué bonito dibuja esta persona A Wolfi Este, ya he visto un chingo de arte De esa persona Igual, igual Está bien bonito Como dibujas, güey Chinga Es más Amigos Vamos a ver el hashtag, hermanos No han subido nada Ni te molestes, pendejo Ok No hay nada Me retracto, hermano Yo quería ver Te lo mandaron por ¿Quién te detiene? Pero te mandaron por privado eso No, también en el hashtag Digo, que me da chingada, güey No que no No, pues No ¿Cómo que no? Si hay cosas, güey Pinche mentiroso A ver Este Compartir pantalla ¿Cómo lo hago? A ver Compartir ¿Qué dicen? Este Finalmente llegué a un directo Puta diferencia de hora Tranqui, Remy Qué bueno que estés por acá Próxima vez La hacemos más tarde Y váyanse a la verga Y chinguen a su madre Fasti ¿Por qué no terminas el directo? Pero, güey Este Miren, aunque no lo crean Güey, así Este Ama a sus seguidores Nada más que no le gusta Demostrarlo en Y me Chingan mucho La verdad Todos los días Están chingando Ya estoy harto Por eso me he desaparecido Nomás Porque, a ver Un día como hoy Pero hace dos años Este A la verga 28 de febrero del 2021 ¡La verga! ¡Oh, güey! ¡Qué miedo! ¿Cómo se acuerdan? Un día como hoy Hace dos años Fasti quemaba a Güey Porque no quise ser directo Con él Sí, eso pasa siempre A ver Pues, háganme cuenta Que el señor Güey Astral No quiere entrar A mi directo Porque está cansado Según ¿Sabe? ¿Se oyó esa madre? Porque está cansado Soy yo Me oía más pendejo Hace rato Porque está cansado No hay pedo Ahorita me voy Para que se vuelva a quejar No, no te vayas Chavo No es cierto Puro coto Ah, esta es la alarma Esta es la alarma Simón Querida Es hora de despertar El día apenas inicia Y tienes que aprovecharlo Al máximo Estoy seguro de que hoy Será tu día ¿Oye? Simón De suerte Así que Ánimos Güey, es que es muy lindo Como lo haces De que Hola Te quiero Pero güey Recuerda que es una alarma Y las alarmas Tienen que ser así ¡Bip, bip, bip! ¡Dante! ¡Despierta, hijo de la verga! ¡Ya es hora de levantarte! ¡Tienes que ir a la escuela ¡Chingada, madre! ¡Despierta! Yo me estoy preguntando Este Dante Todavía estará aquí En el chat ¿Quién? El tal Dante ¿Dónde estás, pinche Dante? Sal de tu puta cueva, güey Queremos hablar contigo Te queremos entrevistar, güey Queremos saber Si ya te despertaste, güey Queremos saber de ti, güey Despierta Ponte otra vez la alarma ¡Puta verga! ¡No! ¡Hicieron un mada! Me lo debo poner Me lo debo poner Me lo debo poner ¡No mames! 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 Ya tengo foto para Twitter No tengo foto para Twitter ¡En chinga, en chinga, en chinga! ¡Ah, huevo! ¡Ahí estamos, pendejos! Ya tengo nueva foto en Twitter ¡No, hombre! ¿Qué pasaste a esa pendejada, güey? ¡Sí! A ver No me sig... Ahí está ¡No! Sigue esto No se ha actualizado, güey No se ha actualizado Sí, güey ¿Qué es eso? Ahí está ¿Qué es eso, pendejo? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Ay, huevo! ¡Huevo! 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 Porque, neta A veces no entiendo tus fotos, güey ¿Por qué, güey? ¿Qué tienen tan bien vergas? Ash, cállate, güey Soy un vengador Tú no lo entenderías Morí siendo un vengador Un vengador ¡Cállense a la verga! ¡Ay, güey! Aquí se siente ser un vengador Pregúntame Pregúntame, respóndeme Soy un pendejo ¿Qué pasa conmigo? Yo te pregunto, güey Sí ¡Ay, qué, güey! Me estoy muriendo, güey Pero llegaste tú Mi vengador favorito Viniste a saludarme, güey Antes de morir Sí, vine a saludarte Porque te vas a poner mejor, amigo ¿En serio? No Pero según este contrato Te tengo que dar esperanzas Así que vas a mejorar Vas a estar bien Pero yo quería ver Agua astral No a modo Pucha, es que no había presupuesto, güey Pero, pues mira Soy un vengador, ¿no? Está bien vergas Este... Pucha Pero yo quería translúcido ¡Aquí viene una! Dice ¿Dónde está Todd? ¿Tod? Ah, por ahí anda Anda trabajando, mi niña ¿Por qué? ¿Qué pendejo hay algún problema? No, pues andan preguntando por ella, güey Nomás estoy... Bien violento Ahí, güey Bien violento la verga No es cierta No es cierta No es cierta Estolas vengador Güey, cómo... A ver, a ver, a ver ¡Oh, por Dios! No lo vas a preguntar Sí, sí, sí A ver ¿Cómo sería Estolas Estolas vestido de modok? A ver Oh, my God Ya van a ser un modok ¿Cómo sería? A ver, a ver Este día y no sé Dale este tiempo Al menos moriré siendo un vengador ¡Oh, shit! Y lo hace con la manita que arisa la cara del Blitz Al menos moriré siendo un IMP ¡Ay, no! ¡Cállate a la vez! ¡Qué leo! No Al menos moriré siendo un jazbinote Al menos moriré siendo un geluabón Al menos moriré siendo vipsi ¡Ay, ya cállate! Yo no lo dije, pendejo Tú lo dijiste Sí, pero me gusta callar Y Lin Y Alastor Alastor sería el Kang, güey Kanglastor Así podría ser, güey No lo dijiste Sí, güey O sea, este Y lo matan las hormigas, güey Que en este caso serían arañas Y Angel 2 sería la araña Güey, me estoy armando Tremendo jazbinverso, güey El use jazbin Es más Yo lo voy a patentar Yo Y este Y que Iron Man sea Este Puta, ¿quién se muere? Este No mames, güey Sigues hablando de eso En lo que hablabas Fui por otra coca Sí Te reto a que, güey, suba La entrevista de Cassie Papi Les tengo una noticia ¡Jazbineate! ¡Jazbineate! No, esa mamada Ya la acabamos, eh Esa mamada De la entrevista del Cassie Y ya la acabamos No, esa no, esa no, papi Este, ya la acabamos Y se la acabo de mandar Al J. James Que pues el carnal Lo va a subir a su canal, ¿verdad? Pero primero tiene que revisar Que esté bien Apenas ayer se lo mandé Hoy a lo mejor me dice ¿Qué pedo? Si todo está bien A lo mejor lo suben Esta semana ¿Quién sabe? Porque también le dije ¿Qué onda, papi? Le traduzco los textos Así que a ver qué dice A ver qué dice, pendejos Pero pues sí Ya está terminado Ya todos los pibes Se aventaron Las gelubavoses Y pues ahí está ¿Gelubavoses? Sí Porque tú eres Del gelubaverso Pero, pero Pero no estabas pues hablando De, de, de The Final Fantasy Ah, no, eso no lo he acabado ¿Por qué? Ah, no, pues preguntaba No, no, eso no No, no No le falta Un verbo Ah, ya ¿De qué estábamos hablando, güey? Se me fue el hilo, la neta Pues, pues sí, no, güey Ah Ahí Sí Pendejo Mamá ¿Qué dice, este Jotén? Ya no, güey Ya no se puede No podemos jotear No, YouTube, güey YouTube, güey Ya sabe, YouTube Aparte De hecho, el directo anterior, güey Ni inició Ya nos lo desmonetizaron, güey Se me fue la lengua, perdón Ya nos lo desmonetizaron, güey No podemos jotear Porque no tenemos incentivo, güey Ya sabe Es un incentivo monetario Como podría decirse ¿Entiendes? Somos putas Por dinero baila el perro Yo soy un perro Fasti se reseteó mientras hablaba, güey No, es que a veces nos reseteamos ambos al mismo tiempo Y que nos equivocamos mucho al hablar a veces Porque hablamos bien rápido Porque pensamos más de lo que hablamos Y pues se nos da el perro Güey, quiero que te calves Que te calves 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 Agarró mi foto Agarró mi foto Una que tenía No sé si se la mandé yo Y me empelonó Es el modo que te hicieron ahorita Supe que ahí eras No, no es esa Es otra Era otra Hay una foto de mi pelón Que ya se perdió Porque pues me chingaban la cuenta del Facebook Y valió verga Y ahí estaba la foto A ver, culeros ¿Quién fue el que se chingó la cuenta de Facebook? ¿Quién lo hackeó? ¿Quién se hackeó la cuenta de güey? A ver, ¿quién fue? Agradecerle güey Porque por esa madre Me quitaron la página de Facebook Y a huevo Porque qué pinche hueva Estar respondiendo mensajes De la del Facebook Qué culero A besar las patas güey Al chile Pero güey Tienes que entender De que la gente te quiere güey Y quiere precisamente Convivir contigo No mames güey Apenas hablo con ustedes Y ya me da hueva Imagínate hablar con mucha gente Está cabrón Este pedo Está cabrón Este pedo Yo no fui Yo Muchos están poniendo Yo es un pinche ataque Así conjunto Es un compló Es un compló pendejos Por dupe Y es que no puse pared Papi Es que no puse pared Yo me pregunto güey ¿Por qué a este güey Siempre le permiten Decir puras Sus groserías güey Les permiten que los insulten Pero cuando yo lo hago Se enojan A ver ¿Qué pasó ahí? A ver No No, no soy chido A ver A ver Dile algo a alguien A ver Por ejemplo A ver Este Que diga Que diga Este Yo jalo Este El que quiera ser insultado Por güey astral A ver Es el primero Vamos a agarrar el primero A ver ¿Qué tal? A ver ¿Cuántos hay güey? A ver cuántos hay Quiere hacer un experimento precisamente Un experimento Porno Y la madre que levanta A la verga De la madre güey Su madre güey A ver A ver Esta persona Fue la primera A ver Ah hombre Te gusta el pinche gelu Y luego pinche culera Toda forzada Nah hombre ¿Qué son esas mamadas? No Yo prefiero a las tolas Así con las telas Se ven bien bonitos Porque es una pareja Ah no mames ¿Te imaginas ese pedo? No es cierto Pero si chingas a tu madre Perla Guadalupe Ah no tampoco Tampoco papi No 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 ¿Sí les gustó? A ver Ahora voy yo Este A ver Este A ver yo Te digo a ti A ver Viridiana León Aguilar Pinche Este Tú Eh Chinga tu madre Dile que suave a tarta feo No güey A lo mejor Y lo dibujó ella No quería meterme Con el dibujo No pero a ver Déjame Déjame Busco uno Que este Sí A ver Este A ver este Gian Eres un furro güey Así pinches furros güey Eso sí De plano Eso sí No tú también De las mujeres ¡Ah! 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 ¡Qué pedo! ¡Ah! Me dio risa Como le ¡Ah! ¿Qué dicen? Esas son para pasta Y menos diez pesos Que son para el vicio de wea ¿Cuál ticio? A ver ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Ah no pero me acuerdo De que Jaime Es más a ti Tú chinga tu madre güey Tú sí No 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 Este wey si no Porque es más fan tuyo Que el mío güey Así que este wey si no Lo puedo tolerar No se puede No se puede No hay tortillas Mi carnalillo De la vida No hombre No lo quieras De carnal Al chile un día De estos Lo agarré Y vamos así A besarnos En la madre Eres mayor de edad No pendejo Si no no Si no no Hijo de tu puta madre Sácate a la verga Por favor Gracias Jaime Ya déjalo 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 Mi mamá ya vino Te regañaron No sé Nomás como que Me hizo con la cara Así bien Desaprobación Qué onda Gracias Bops Al chile funen Al fasti ¿Por qué Güey? ¿Por qué Lo harían Pinky Do Siempre lo hacen Güey Ya estoy harto De hecho Siempre lo funan Pobre diablo Porque Él Él A la persona Que tengo aquí al lado ¿Por qué Nunca lo hacen Güey? A ver Pendejos Fúnenme ¿Sí? Muchos nuevos No, 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 no No, no Fúnenme 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 Yo ¿Por qué Te hablas así Güey? Me hablas así Yo te estoy defendiendo Ah, me estás defendiendo Te estoy diciendo Dejen a mi fasti Poleros Dejen a mi fasti Pinches vatos Como son malos Como son mierdas Todos Déjenlo en paz Se pasaron Ya, ya No, no No seas tan agresivo Se pasaron de verga Con mi carnalito No seas tan Ya déjalo No seas tan agresivo Pendejos ¿Qué le andan haciendo Al fasti? ¿Eh? ¿Culeros? No le estoy diciendo Nada Güey No le estamos diciendo Ya, cállate No le estamos diciendo Nada No, nada No dijeron nada Déjalos Ah, una disculpa Papi Una disculpa No, pues sí Bueno, este güey sí Eh, pendejo Soy getter No me erjuvando Y le juve a nada Se me cae bien Ni yo Y yo me aguanto A veces Nada Tacular Este pedo ¿Qué dice? Este Porque te amo Ah, porque se mueve ¿Y a quién le hablan? ¿A mí o a ti? Porque te amo Está diciendo Porque te amo Necesito amor propio El güey Intentándosela Ese pedo Necesito amor propio No tengo Y necesito que alguien Me quiera Está bien triste Este asunto No, hombre Quítate ya Quítate Hueles a tristeza Hueles a Así A sad Papu sad ¿A qué? Hueles a papu sad Ah, yo ya Hueles a sal Yo a chingar No, baby Tú hueles como A gancito Más o menos ¿Qué es? Puta Uh Uh Cagaste, güey Puta Hueles a Hueles a juguito de riñón A ver No mames ¿Cómo supiste, güey? Ya está desayuno Estás cabrón Estás cabrón ¿Qué me anda hablando? ¿Quién es? Ah, no es el Jace Ya El J 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 fe, dijo que no que está culero, que hay que cambiarlo todo hay que volver a empezar, bueno, sí, desde el principio pues mamó, amigos, se retrasa otra vez esta mamada el capítulo nuevo de Gelu a vos también, güey, no, ya el capítulo pues se retrasa también porque si yo estoy trabajando en esto, no puedo estar en lo otro y pues yo soy importante, ¿verdad? aunque no salga el estolas pues ahí hago mis cosas, ahí me meo un poquito en el capítulo no, pues está cabrón está cabrón ay, güey, pará, me estire tola, salúdame, hola este, ¿qué anda? ¿qué hice? espérate que te mando ay, cabrón, te mandaron 10 hola, dice, no mamen, yo vine porque prometieron morrachidas moay, saludos ¿qué onda, Ciro? gracias por los 10 o larucos las morrachidas, papi qué culeras, están bien culeras están bien monitas están bien culeras Ciro, ¿qué onda? gracias por los 10 o larucos brother, o brodar o lo que seas, güey, muchísimas gracias amigues, amigues, ahí está con ex yo no sabía de que existía la cerveza 2x, 3x no mamen, es pinche cerveza porno por eso yo creo que precisamente la cambiaron no sé, güey, es que lo vi con Matt Hunter, güey en tu pinche desvelaota vea, nomás ahí valiendo verga ajá, gracias Ciro por los 10 o larucos un abrazote y un beso, ¿qué hice? ya vieron la de la ballena güey, la quiero ver, pero pues en Cuevanata en calidad, güey, no, no, no ¿qué, qué? ¿cómo? ¿cómo? no, amigos, no, no, no pira a ti Estolas, se supone que tienes dinero me desheredaron ¿quién? mi apa vale verga vale verga toca chambear, chingado es más, tranquilo Estolas no te preocupes, voy a poner a trabajar a mi hijo en la calle a ver pendejo a ver pendejo, sácalo a la herida me caí mal ¿cómo estén? ¿cómo estén? come un chingo de risa vale verga me imagino así pateando un bote si vale ¿y el dinero? ya no hay vale verga muchos drogadictos ¿qué estaban haciendo? hola Roger eh pendejo, eh deja mi pinche cuchara en paz, culero pate, ¿por qué? ¿por qué la usas para drogarte? no, no, no eso no se puede decir es que la usamos para para ver eso la única no está usando la de palabra güey está poniéndose humectante me estoy drogando me estoy drogando se está drogando ay Dios es cierto es la cuchara de la sopa nomás estoy calentando así un rebaje qué bueno el verdadero contenido nosotros somos contenido güey no estamos haciendo nada estamos aquí valiendo ¿a poco la 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 este la gente ya este es fácil de entretener ah pues mira qué chingón pues siempre vamos a quedarnos callados y así van a divertir un chingo mira cómo se divierte uuuu miren las llaves uuuu uuuu que diversión es más es más nosotros los hemos divertido mucho ustedes qué les parece si ustedes nos divierten a nosotros no no cállate no sé güey se metió cómo te metiste güey cómo entraste a mi primer lugar cómo entraste a mi casa me mataste me diste las llaves de tu casa cómo entraste a mi casa carnal cómo entraste a mi casa ah es que lo que pasa es que vengo a ver a mi novia que es igualito a usted ¡Yale! ¡Yale! ¡Ay, sale! ¡Yale! Qué cagado güey de que es papá de Saúl Hernández ¿no? ¡Qué cagado! ¡Te dije que te fueras! ¿Qué pasó carnal? ¿Qué dice? Y el Ruecai el Ruecai se volvió famoso güey ese ya no existe ya superestrella ya superestrella ya lo invitan a convenciones güey ya no puede está en gira mundial ahorita muy cotizado no tiene tiempo para nosotros ya no tiene tiempo ya tiene tres islas privadas va por la cuarta tiene tres islas ya se casó ya trae hijos y la madre yo digo que voy a funar a una convención a ver pendejo a ver a ver si tantos huevoide a ver la diga de luego sí después a ver pendejo a ver no es que ahorita no ahorita no güey ahorita no 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 ahorita no la noche la noche lo hacemos te espero te espero te espero bueno lo voy a hacer oigan es que lo que pasa es que tenía yo una vez una una este no sé si se acuerdan de que estuve yo otra vez este en una este como promocionando una convención ¿no? estaba yo lo vas a amonarse ahí si lo vas a hacer ay la neta sí güey oigan chavos este no vayan a convenciones güey son bien bueno a menos de que sean famosos no pero ya hablando en serio oigan güey es un desmadre lo de hacer convenciones sobre todo ese güey con su ventilador así me oigo yo de pura casualidad es más ya se arregló mi aire voy a poner mi aire gracias 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 cállelo a la verga qué está haciendo qué está haciendo ese güey está jugando hey estoy jugando mi Pokémon Sleep cállelo a la verga güey se va a estar jugando un chineño ya gracias dale pues sigamos qué pasa qué hace acá chingado es que necesitamos el alivio cómico güey pero cuenta la historia trajiste un modo güey qué pedo a ver no voy a afunar güey no voy a afunar pero voy a mencionar unas cositas que pasaron ya dejé que no tuvieron chías ya dejé que pasara un tiempesote así que voy a comentar algo que pasó o sea no voy a decir el nombre aunque ya lo están mencionando ahí en el chat pero bueno ya están diciendo el nombre y la dirección pero nosotros no diríamos nada yo pagué para verte este platiqué contigo Pafo y Maxim sí eso pasó a ver chavos es que lo que a ver les cuento es más siéntense güey siéntense vamos a ver es que lo que pasa es de que sí este hubo una convención a la cual este me invitaron para la cual este me dijeron este ¿quieres venir para acá? este yo dije ok está bien este pero no sabía como era mi primera vez este que me invitaban a un evento así yo dije oigan este ¿cómo va a ser? voy a ir me van a pagar los viáticos ¿cuál es el proceso? díganme me dicen no pues es que este ¿de dónde eres? ah pues yo soy de Chiapas les digo soy en el de la frontera me dice verga pensábamos que eras de aquí de de este de la ciudad de México y entonces este yo dije ok este entonces ¿qué hacemos? ah pues mira este ¿qué tal? si te pagamos el viaje pero tú pagas todo lo demás o sea este tú pagas tu hospedaje buscas dónde te dónde te sientas güey si te hacías una banca órale ahí chingón y te pagas tu comida güey a la madre quieres cagar paga el baño así básicamente me lo dijeron pero yo dije perca güey no 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 creo güey entonces digo entonces de pago ni mencionamos ¿verdad? entonces de que me paguen no está no está en el presupuesto ¿verdad? no se incluye es que lo que pasa es de que pues este no me este no me iban a pagar por ir y yo dije puta güey entonces qué chingados hacemos güey porque nomás me van a pagar el viaje pero me voy a tener que este vermelas por mi propia cuenta y no sé qué chingos voy a hacer el punto este es de que dije bueno qué tal si hacemos una videoconferencia en la cual podemos estar aquí desde casa y ya si este vemos lo del tema del pago chingón está bien así lo hacemos total me pusieron a una hora y al final este me dijeron eh carnal este lo que pasa es de que este te vamos a cambiar de hora porque la persona que iba detrás de ti este se empezó a extender yo dije ok a lo mejor se extiende no sé 20 minutos 30 no güey se extendió como hora y media y estaba yo yo estaba desde la una de la tarde conectado me dijeron que iba a entrar a las 3 entramos casi entre 4 y media o 5 de la tarde güey o sea imagínate Maxim y yo estábamos valiendo verga ahí junto con Pafo por 4 horas seguidas ahí haciéndonos pendejos esperando bueno nos van a invitar o no y total este pasaron las 4 horas y no nos no nos decían nada ah y si preguntan este a Pafo y a Maxim los invité yo porque dije ok este me gustaría que vieran más integrantes de Geluba para que puedan este socializar más con la gente y si les vamos a pagar yo les voy a pagar con mi de mi pago les voy a dar este por partes iguales para que este este todos tengamos el mismo el mismo este pago que pasó de que este tardamos este hay un montón y cuando por fin nos tocó en primer lugar la bocina creo que no funcionaba o el micrófono no funcionaba no no podíamos oír bien teníamos que adivinar lo que hacíamos lo que nos decían los demás y solo estuvimos 20 minutos cuando Maxim y Pafo estuvimos organizando algo que podía fácilmente haber tardado como hora y media este de evento para poder platicar y poder conversar y nomás nos dejaron este estar ahí 20 minutos y nos dijeron bueno sale muchas gracias adiós y pues ajá güey y y yo dije ok al menos este pagaron y toda la onda pero digo güey güey siento de que si hubo una mala organización ahí pero o sea no entiendo de que este a lo mejor son temas muy complicados de hacer ya sé que una convención es muy difícil de hacer pero mínimo tengan algo sabiendo que este que va a pasar bien hay un loro ahí atrás de mí por si lo escucharon se oye si ahí anda hablando ahí anda él con el y yo y bueno el punto es de que pues este yo dije oigan chavos este quizás este o sea siento de que podría ser una buena idea de que este o sea estuvimos ahí este perdiendo el tiempo y toda la chingada y yo dije oigan que tal si nos dan este me dan un bono este para para este para pues no sé al menos para para pagar este lo de lo de máximo y lo de papo este porque así precisamente iba a tratar de recuperar la inversión este que me iban a pagar originalmente y ellos dijeron sí Simón Simón te vamos a dar tal cantidad de dinero o sea me dieron el pago y luego me dijeron te vamos a dar tal cantidad de dinero estuve dos semanas insistiendo oigan buenas tardes el pago ya está es que no tengo el dinero todavía no tengo el dinero total llegó un momento en el cual me dejaron de hablar y yo dije ok causa perdida ay güey así que pues por eso es de que ahora nos da miedo este cuando nos preguntan si queremos ir a una convención porque ya tuve una mala experiencia no mala mentira así fue mala ya ya desconfiamos ese pedo así que si eso fue lo que pasó y eso fue lo que soñé pero por eso chicos no este no al menos si van a ir a convenciones vayan como invitado yo prefiero precisamente ir como este no como invitado perdón como asistente prefiero ir como asistente y disfrutar la convención que andar ahí esperando valiendo verga y no poder disfrutar de la convención no te pagaron o sea si pagaron el precio original pero yo había pedido un bono extra este por por lo que había pasado y me dijeron que si me lo iban a dar y al final no me lo dieron eso fue lo que pasó este por eso dije si eso me lo llevaba guardando desde noviembre pero bueno ya me desahogué ahora wea va a contar la vez en la que este alguien se cortó su mano en el trabajo vamos no mames wey si pasó esa madre si pasó wey pero no así de que se cortó la mano entera no tampoco pendejo si me conté si no mames acuérdame entonces cual fue porque si pasaron y se pasa y consejo vayan a la TNT o a la mole ahí los tratan chidos iremos a la mole wey ahí con nuestro buen amigo el el como se llamaba el el pendejo que andaba acusando siempre al Tom Holland ahí con nuestro amigo andrés wey que siempre se graba el cuerado ah que le diste el culo a la Andrés nadie no que cagado vamos amigo si nos invitan este vamos es más si un organizador que esté aquí Roger vive en Panamá ahí este para que esté considerando él es de hasta Panamá y sin Roger si no viene nosotros no vamos si yo soy literal yo podría decir el protagonista de las convenciones del show principal que dice mínimo te pagaron pero que hueva perder tiempo que no recuperarás pero insisto al menos te dieron el dinero principal peor es irse sin nada o sea eso sí eso sí pero lo que por lo que me siento mal es por Maxim y por Pafo ¿por qué? porque Maxim este iba a salir con unos amigos y ahí tenía los amigos cuatro horas cuatro horas ahí con los amigos este los amigos oyéndonos hablándonos de cualquier cosa tratando de esperar que pasara el tiempo y Pafo estaba de vacaciones en este con su este novia esposa con la flor güey con su prometida ajá ya estuvo ahí cuatro horas perdiendo el tiempo conmigo cuando pudo haberlos aprovechado este con ella güey por eso es de que me enojé también güey pero bueno ya digo peor es nada ella pasó alguien vuelva a decir ah lo baneo este güey ¿qué hora tú qué con qué poder dices eso? ah no sé es que todos están diciendo ay es como que dinero 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 pinche hambriado de mierda qué onda la bimaleja gracias por los trece barotes güey un abrazote míralo míralo qué acabas de hacer güey qué acabas de hacer chute pues qué cagado ¿no? qué cagado qué cagado a ver güey cuéntanos cuando alguien se cortó el brazo cállese a la verga pendejo cállese a la verga por favor estúpido no pues no me acuerdo si les conté ese pedo a ver una más una menos qué más vale la historia no si es que esta madre ya pasó dos veces por eso no me acuerdo cuál de las dos fue no mames de tal sí güey no mames no porque la que me acuerdo no que se cortó la mano porque fue como el brazo pero fue en otra no se cortó la mano nomás fue el brazo güey fue la parte de la raíz güey pero no fue tan grave fue de chile no fue así de que se perdió el pinche brazo nada fue como una o sea nomás se cortó la cabeza güey pero se la pegaron se murió tantito pero no hay pedo no güey un vato este el viernes el viernes pasado pues este viernes el anterior casi se muere electrocutado el pendejo ay cabrón tuvo bien cabrón ese pedo porque pues hay unas máquinas güey ahí están las máquinas y hay que poner unas cajas arriba por alguna razón las cajas pues traen como estática alguna madre así que son conductoras las puso en una parte que está de metal bajó tantito las manos y pasa el chispazo a la verga güey que te rías güey casi se muere pendejo no dígale dígale esto güey de que la que pusiste a ver le pe la pegaron con un buco de garila es la foto de perfil del roblox huevo trae foto de que pro pues si bajó la mano y pasa el pinche chispazo no se quemó la mano ni se le preocupó por suerte pero pinche bata estaba toda negra así por por el por el fuego güey por la flamota venga su madre no puedes decir esa palabra aquí en youtube güey está prohibido negro 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 pues donde trabajas güey que le importa en el oxo güey por eso hay cartón por eso está bien feo el pinche ambiente laboral recuerden que es un oxo de juárez güey por eso es de que da miedo peor güey es de juárez no hombre va a la verga oxoárez ¿conocen a chide tv güey? él es su amigo no el chide no lo topo ¿qué? topo al chef lalo eso sí que bien pana el vato ¿qué dice este? no, no ya, ¿qué dice? che, acá todos son furros sí sí ¿a quién le dices furro, pendejo? la persona que tiene un furro en su foto de perfil ahorita mismo ay, déjame fumar por favor trabajas en Amazon ¿eh? trabajas en Amazon ¿sí, pa, por qué? te esclavizó el Jeff Bezos es que le dio unos besos y luego me dio trabajo ¿qué dicen? mi abuelita me contó que un güey que trabajaba en pirotecnia pirata casi se quema vivo literalmente salió corriendo con la ropa en llamas no mames no mames no lo digas no lo digas no lo digas no pinche risita ya sé ya sea algo que no lo digas bueno ¿qué onda? ¿qué onda? ¿ah? no, no ahora se me quedó con ganas ¿qué es el música? ¿qué es el chiste? mierda no, luego ¿qué onda? ¡ah! gracias me encanta todo lo que hacen espero que lleguen muy lejos saludos me llamo Andrea ¿qué onda? ¡ah! gracias Andrea hola ¡ah! muchas gracias gracias de verdad agradecemos muchísimo todo el apoyo que nos dan siempre lo digo parezco pinche disco rayado pero en serio agradezco muchísimo todo el apoyo que nos dan gracias Spring Blue y Jun ¿qué pedo Jun? ya te apareciste por acá también carnal ¿qué onda güey? oiga aviso de una vez güey tengo Twitch tengo Twitch y ahí hacemos directos casi todos los días güey ahí este pero no estoy así que no está tan chido no, ¿cómo no güey? sí está me la paso bien bomba ¿cómo no? tengo Twitch chicos ¿tú qué güey? ¿tú qué? y a veces estoy no sé míralo, míralo mira esa donación mira esa donación a ver es que es que bueno chicos pero más agua pues claro que me va a caer güey sí, obvio obvio no, mi Jijimena mi Jijimena está bien difícil decir ese tipo de nombres pendejos mi Jijimena y el Jajaime vámonos son mis compas ya son mis nuevos así nueva banda Polinesia o sea que ya no somos ¿cuántos Polinesios son? ¿cuántos Polinesios son? son tres, ¿no? ¿qué? son cuatro Polinesios ¿cuatro Polinesios? sí güey son Rafa ¿cuántos Polinesios son? Karen Ana ¿qué llaman así, no? Ana Simón ajá ¿y quién es el tercero? digo el cuarto pues es como los tres bosqueteros pues ahí está el cuarto bosquetero güey hay que encontrarlo es el que graba güey es el que graba es el cuarto Polinesio silencioso pinche que mi pasta el cuarto Polinesio ¿qué onda Joel T? ¿qué pedo güey? mira es el hola que dice hola quiero un saludo de güey hey ¿cómo estás? Joel T un saludo ¿cómo te va? qué bueno que elegiste pura calidad para que te salga de calidad qué bueno que tengas un muy bonito muy bonito día pero yo estoy bien vergas al chile no si supieras no hay comparación no hay comparación ¿quién está llorando? creo que fácil de hecho mira voy a hacer mi spam güey gracias por ponerlo sigan a Fasti en su canal de 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 gracias vele por el spam te lo agradezco mucho no sí es más acabando este el stream acá vamos a pasarnos para allá güey no acabando esta madre yo me voy a la verga bueno pues si quieres vete tú güey pero estoy acá contigo ya me debo así que yo papi espérame güey apenas va un día que te la acepté y andas chinga y chinga hijo de tu puta madre güey ¿cómo te atreves a mandarme mensaje mientras estaba trabajando? ay qué nombre hijo de tu puta madre güey chinga y chinga y chinga y chinga ah sí chingo chingo ¿qué dice? el 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 no 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 hagan mencho challenge aquí güey el 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 dice pasty ¿qué pasaría si blitzo se topara con los cárteles mexicanos? mira pendejo lo matan lo matan se muere el blitzo güey meño no no nunca este subestimes la delincuencia mexicana güey cuando te quieras poner al tú por tú por más seas un demonio siempre vas a perder güey así que eso nunca lo dudes güey ten cuidado está diciéndolo conmigo para que no le hagan nada al culero te quiero mucho este cártel de Sinaloa no güey tíralo al pendejo no yo iba a decir el chiste de mierda ese cuando dijeron lo del fuego dilo cuál no no puedo no puedo es que no puedo no voy a hacer chistes de guachicoleros güey no 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 puedo decirlo porque ya está muy quemado oh my god oh my god no 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 cállate niño no lo puedes no puedes oír eso güey no 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 puedes está mal pero a lo mejor veamos que ya arregló la palabra a twitch güey eso sí güey hijo de su puta madre no madre ya duerman este pinche niño por favor esa pura pendejada me caí de madre me caí de madre yo cuando soy cuando veo cállese cállese a la verga cállese podemos decir que Tadashi es el no 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 Tadashi Tadashi es el personaje más ardiente de todo no ok ok no ok ya la señor youtube yo y dice Fasti mándame saludos como blitz por favor ah bueno está bien ah está bien pues este a ver pendejo dilo hola ahí iba tu nombre no güey te dijo tu nombre como cinco veces te pasaste de verga ajá dije no dije ah dije ah o sea dije vaya hola hola ah como estás te mandó un enorme ni se te ocurra reírte ya estaba a punto de ya te veía venir ya te veía venir así que calladito te ves más bonito ok chilla eso llora llora así me gusta porque lloras como perro pues soy un perro pendejo ah ese perro culazo que te trae ah muchísimas gracias por la bella donación y recuerda seguir apoyando a IMP porque no tenemos dinero ya sabes cómo está la situación de jodida así que muchas gracias y qué onda Ana y García aquí se podrían hacer un rol entre Angel y Estolas puta pues de qué van a hablar esos pendejos entonces sexo sexo ah sexo 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 no ya no de hecho hasta Estolas ya no Estolas ya le bajó Estolas Estolas no es sexo nada más o sea es coger pero con blitzo es sexo sexual blit sexual ay cállate ahí está yo digo jaja gay 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 a ver a ver tengo que encontrar el tono wey ahí va ahí va ya llegó ya llegó el tili ya llegó ya llegó oye oh este pendejo oigan a ver haz de cuenta de que estoy ahí este valiendo verga y llego contigo hola cariño ¿cómo estás? ¿no quieres un trabajito? no me toque por favor le voy a pedir de favor que no se me acerque también oh cielo ¿acaso estás solo el día de hoy? no vengo con alguien así que por favor aléjese ay que necesite alguien ¿quién está hablando contigo? pinches ya 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 se fue ya se fue ya es solo ya se fue ya ya lo ahuyente al ángel 2 como el como el erizo pero en reverso así ¿cómo? el erizo ¿sabes? el erizo que sale el erizo que llega y habla pero en reverso la historia de megaman tiene para entender el lore de finas alfred finas dice ¿cómo que finas? a finas le salía bien güey es más roger ¿qué estás dibujando? ¿y perry? y no de hecho si quieren puedo mostrar voy a hacer directo es un pito es aquí no lo muestres no lo muestres no lo muestres puedo mostrar una diapositiva desde google drive no manches no lo muestres no lo muestres esto léate esto léate si dices pasty haz la voz de Brixo porfa de Brixo ¿quién es Brixo brother? no sé tú debes saber no sé cuál es este hola Cristóbal hola Cristóbal Mateo Becerra o Tarola está muy chido tu sonic.exe te mando un enorme saludo de tu buen amigo Brixo gracias por seguir el canal si te sale wey si te sale no mames ¿qué estamos viendo Roger? es el chicken little si es un reggae chicken amigos es uno de los dos reggae chicken no mames que si es un reggae chicken si no mames no mames please no pues si ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? cállelo déjalo wey yo siempre lo digo lo dejo que este su gratis tú siempre lo andas callando a la verga pero el día de hoy no el día de hoy estoy feliz es más porque soy muy buena persona vamos a meter a misa sinfonía a la llamada amigos quieren a misa sinfonía en la llamada si no puede responder ahorita wey una disculpa es que me dijo que está ocupado no puede está ocupado ahorita no se puede pero me dijo que para la otra si va a poder ahí después ahí después se puede no se preocupen amigos sí 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 a ver cabrón no es mentira todos en chingas todos es broma amigos es broma no no es cierto no el misa no pendejos ay me pegué a la verga ándale pendejo y si mejor traen a vipsy también wey ahorita ah no pero es que nos avisaron de que ella habla inglés wey no entiende y no no puede no se puede no se puede que onda alan lópez hola wea que onda hola wea podrías hacer un despertador con la voz de solas para mi hermana se llama ángela con frase motivacional incluida si se puede pucha qué bonito algo así algo así que diría el misa wey que diría el misa no lo sé wey yo no topo el misa qué pedo qué dice el misa el misa dice bles bles algo así de que tu hermana es bles no sé dile algo así ángela te dese un día bien bles así que despierta ahora y vete a la no no es cierto no 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 es cierto hay nadie es motivacional este pedo muchísimas gracias alan por tu no 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 te puedes te verga no 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 a ver frase motivacional pues qué puta madre wey yo no doy frases motivacionales pues no sé wey yo nomás digo cosas para que se pongan de mal wey eres inspector de calidad wey tienes que dar motivación precisamente a tus empleados pues sí wey les digo trabajen bien no los despido a la verga wey pues ahí está algo así pero bonito pucha este eh angela querida es hora de despertar recuerda que todo tu trabajo pronto rendirá frutos así que sigue echándole ganas qué está diciendo cállate la verga cállate la verga ha sido una yo yo referencia voy a hablar ya era de traigan al mister philip sí ahí lo traigo también wey es más tenemos aquí tenemos a fernan flo ajá por ejemplo fernan flo de hecho aquí tenemos a nuestro primer invitado lupe esparza wey que es ah no lupe lupe gordillo pendejo no era gorila como lupe gorila gordillo no gorila yo le dije gorila lupe gorila frian gorila ay wey cállenlo por favor oigan chavos les tengo una pregunta no ya vámonos qué wey qué ya vámonos entonces ya no tengo preguntas wey ya no hay preguntas ya ya vámonos es tarde por qué el rollo suena tan bajo ahora qué bueno no déjalo déjalo no 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 hola hola ya 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 sí ya ya porque le hablas tan feo es que pensé que había roto mi micón con el plan muerte es que pensé que repámpanos repámpanos bueno pues pregunta pendejo pues pregunta te pregunto este preguntar si querían ver el hashtag wey ah no ah bueno entonces no se va a poner mira wey sí lo voy a mostrar lo voy a mostrar ¿qué estás haciendo? me estoy volviendo loco ¿cómo ves? ¿cómo ves? mira, 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 mira me estoy volviendo bien insano bien insano wey por ejemplo tenemos Fosti pobre soy pobre no solamente está triste no está pobre yo veo una cartera vacía ah bueno, sí entonces sí estoy muy pobre wey ¿qué onda? este Katherine Ar que dice hola señoritas aquí mi aporte del directo miren tenemos aquí un un wea un Fosti y un Roger Aya el protagonista yo el prota mira, el mero mero el rota yo chaco pendejo ay no no lo digas no lo digas no lo digas sí, lo estoy viendo wey, sé que eres tú me encanta eso bueno, pero vámonos de Fiesta Factory vámonos de Fiesta Factory personajes más quemados que dice pedidos que dijeron del oh no oh por Dios al Astormodoc al Astormodoc oh no di algo que a ver al Astormodoc wey aquí para la ocasión al menos moriré siendo un hazmin hotel please lea esto es oro perdón si está en inglés no, es que no leemos cosas en inglés sí, no podemos no sabemos leer no sabemos leer no sabemos leer no podemos leer O sea, podríamos leerlo si somos nosotros, güey Pero si se trata de nosotros, sí, o sea, le echamos ganas Pero es que, no Muy mal, muy mal Estolas Modoc también Oh my god De la nada, güey Así de la nada, güey Hola ¿Qué dice Güey a calvo? Y fue haciendo hamburguesas Así porque sí Sí, unas burgers La cosa Está muy buena las mañaneras La de cherry Lo de todos los días, güey Este pinche meme siempre lo veo todos los días, güey No me sorprendo Bom día Ay, güey Eres un Rick Sánchez acá, güey Hola, hola, pequeño pervertido Ayer le hicimos raid Al güey de Rick Sánchez No, ayer Ajá El otro día El otro día Ajá, sí, domingo, güey, domingo Ajá, el otro día le hicimos raid Al Rick Sánchez Huevos Volviendo al tema Y me di cuenta que al parecer También le da También hace la voz Del Morty Se sintió bien esquizo Por algún motivo Pero todo fue Putos, putos, pendejos Pendejos Todos pendejos Putos, putos Idiotas Ah, es historias con Fast Y Hasta ahorita te diste cuenta Pues sí, güey, nada más Vio un pinche pollo Así bien Actually Pues sí O sea, míralo O sea Actually You can Because Por si no recordaban En este canal Subían videos también, güey Y no solo shorts De hecho De hecho No puedes subir shorts Porque la verdad Eso arruina el contenido De tu canal Así que yo te diría Que suba Este Que siga subiendo A ver A ver Yo le diría Que siga subiendo Gelubavos Porque Este Ay ¿Qué está ¿Qué está apareciendo? Uh Ay ¿Qué fue? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi corazón! ¡Ah! ¡Ah! Este Actually No No puedes hacer Pero si se subían Este videos Acá, amigos Sí Si hacíamos eso Oigan No, pero Fuera de mame, güey Oye Fuera de tontería Este Sube shorts, güey Sí, sí Jalan Visitas chidas, güey Pero no te dan dinero Pues No Pero pues ¿Qué? De por sí Ves que trae el canal Bien así Bien emojis De calavera ¿Qué tal quieres Que sigas subiendo Más madres Chingas a tu vergue? Pues 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 Para que puedas Tener a tu audiencia Más Para que tengas A tu audiencia Más A ver Puta madre Que me voy a suicida No Me acuerdo Del video Del video del pinche Puta madre Me voy a suicida Pero así aventándose El pinche No Yo me acuerdo Del de los puletos Pero 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 No te preocupes Hay muchos peces En el mar ¿Eh? Ay Pero No te preocupes Hay muchos peces En el mar Y yo ¿Para qué quiero Culearme un pece? ¿Qué mierda iba? Me voy a suicidar ¿Quieren una pregunta Para inteligente? A ver A ver ¿Qué nos está queriendo Decir? A ver Pero Puedo traerse el texto Y así con el pollito ¿Quieren una pregunta Para inteligente? Pero Ya Pero Mira Nos dan la pregunta Para inteligente Y nosotros Se lo daremos A alguien Que sí Es inteligente Ajá A mí A wea Pero Qué pendejo ¿Eh? ¿Qué vas a decir? Ya no aguanto Ya no aguanto Ya no aguanto Un wey de la nada pone Y Luna Luna está aquí Mira Hola Soy Luna Este No mames Luna Sí Luna Ay cabrón Soy Luna Y este Odio a mi papá ¿Verdad papá? Sí pero ya hablaste mucho Ya hablaste mucho Ahí está Si es Luna También hago saludos De Luna Por si quieren Aquí Es que soy muy talentoso A ver Oigan ¿Dónde Fas ¿Dónde puedo poner Al pollito? ¿Dónde puede estar? El pollo Métetelo El pollo Métetelo En el culo No Cabezón Oh my god Es Luna Es Luna Del gelo Vamos Güey Sí Eres el gelo Vamos Mira yo puedo hacer ¿A ti te sale Moxie Güey? Sí mira A ver No mames No mames Güey Ya ¿De ti Roger A ver otra vez? A jugar No mames No mames Es como estás muy caos Cuídate así Voy por ti Voy por ti Yo te defenderé a Sidus Yo te brindaré a Sidus No te perdonaré lo que le hiciste a Sidus Porque un Sidus mató a mi abuela No ¿Qué? 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 Es que me acuerdo de ese meme del de los troncos ¿Por qué cantar? Mató a mi abuela Porque Undertale mató a mi abuela Son un personaje Es que me parece muy funil El hecho de que No sé si se debió hacer un chiste O es No se supone que se debía tomar en serio esa mamá No sé Porque es como Cantar mató a mi abuela Porque Hasbin Hotel mató a mi abuela Bueno, se deberían hacer fandom Pues nos han dicho Ellos nos han dicho que tenemos como que voz de doblador de doblaje Ajá, pero en la casa Sí, poquito Así, casi nada Ajá Pero sí está chido Pero sí Planeamos hacerlo, güey Pero todavía no sabemos cómo Vamos a doblar así de que Ajá, bizarrap ¿Qué dijiste, pendejo? Bizarrap, güey También vamos a doblarlo Esa madre se dobla Mira, ya sé Que el pollito haya entrado a tu cuarto por algún motivo Ahora A ver, ¿cómo era? Son muy graciazos Deberían hacer un podcast, ¿no? Están bien cagados Deberían hacer un podcast Pero, pero, este, sí nos gustaría, güey Sí, sí A lo mejor y sí nos sale A ver, Fasti, define qué es un podcast Un podcast es algo que, este, este, es un podcast Es lo que hace cuando dos personas están hablando O más en una radio, ya sea digital o en la televisión, güey Y que estamos haciendo ahorita ¿Qué onda, Daniela González? Gracias por hacerte miembro Mucha ¿Qué? ¿Qué, güey, qué? Nada, pendejo ¿Qué? Pues, ¿qué te detienes? Saludame Gracias, Daniela González Por, por, por Volverte miembro Ah, que la chingada Cállate Eh, pendejo, no te detengas Salúdala Bueno, Daniela González A ver Fasti, ¿me puedes pasar fotos de tu cuarto? Daniela González, gracias por hacerte miembro Te lo agradezco muchísimo Eh, pendejo, me desactivaste el micrófono Fasti, Fasti, ¿me podrías pasar fotos de tu cuarto? ¿Para qué, güey? ¿Y ahora? Para dibujar Pues envéndate uno, pendejo ¿Pues qué? ¿Qué es necesario? No mames No mames No mames ¡Misa Sinfonía! Sí, le caigo bien Háganse la verga Ni siquiera lo conoces, güey Dijiste que ni lo topabas, güey Es mi compañero de toda la vida Él y yo Yo y él ¿Qué hace o qué? Ajá ¿Qué onda? Dice, ¿a poco ustedes hacen doblaje? ¡Claro que sí! Ah, sí, sí No, digo no, no Hace cuatro, güey Queremos entrarle a eso del doblaje Ajá, se vienen cosas, güey Ya tenemos lo de los huevos ahí Huevos en la pared Volviendo al tema Huevos ¿Qué dice? Se lo están creyendo No es, güey No es No era, amigos Era un rol Es rol Llámalo, chucha Pone uno Viejos Qué viejos más O si es Espérate, déjame ver Oh, my God Espérate, a lo mejor Y si puede ser, güey ¿Quién sabe? ¿Te imaginas? Claro que sí Si es y nosotros Mandándole a la verga No mames Sí es, amigos No mames No manches, chicos Sí es Mira Mira, 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 pendejo A ver, güey Mira, 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 pendejo Mira A ver, mira Mira qué bonito Mira qué bonito, güey Gracias El pato de la mafia 87 El Tlacuadubs, güey Qué lindo Chale, no estoy ya No estoy Pero todavía no eres Tlacuaduber, güey Por eso todavía no puedes Pero si es Tlacuaduber No te viste hacer Tlacuadubs No te viste hacer Tlacuadubs ¿No viste mi doblaje de Rápidos y Furiosos? Ay, güey Hiciste esa mamada A ver, a ver, a ver, a ver Aparte me parece Fue un hecho de que Haya puesto al máximo Modo Asmodeus Güey, qué pedo Bernadita, güey Dice un dibujo de güey astral Y el Fasting Pero me hicieron De la baño De la cabeza No tengo favoritismo No tengo favoritismo Pero Ay, chicos Pero yo no tengo favorito Y eso no se lo digo A cualquiera Ah, pero ¿Tabiergas? ¿Tabiergas? Sí lo hace ¿Tabiergas? ¿Tabiergas? ¿De qué color era tu calzón Que mostraste en directo, Fácil? Oh, my God ¿Cómo? Era verde, ¿no? Muy enamorado Ay, no No pongas eso Está preguntando De tu calzón Que mostraste en directo No pongas eso Por favor Pero ya Ya, ya, ya Precisamente Ese directo ya se murió, güey Ya no existe Ya Queda en la mente colectiva De todos nosotros Bueno, pues esa mente colectiva Tarde o temprano Se va a esfumar, güey Y eso es lo que quiero que pase, ¿ok? Bueno, mínimo Mínimo de la mía, ¿no? Bueno, pero No, porque usted se acuerda de todo, pendejo Yo sí Yo me acuerdo de todo ¿Qué hice? Estoy prácticamente ¿Para cuándo sigue la serie Del güeyaboz? Del güeyaboz ¿Para cuándo, güey? ¿Para cuándo sale? ¿Cuándo sigue? ¿Cuándo sigue güeyaboz, güey? Mañana sale, papi ¿Por qué? Ah, ¿Están preguntando por ella? No, ya no Ya no sale Se acabó Se canceló Perdón Es que preguntaron Y no No se puede así No, chicos No va a salir Es que sí va a salir mañana Porque no me habían preguntado Pero ya me preguntaron Y pues ya me puse de mal Es que voy a hacer Que tiene el último Ya el Y yo digo Yo digo si sale o no Así que pues Sí Una disculpa, amigo Está como 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 dictador coreano Por un botón ¿Qué? Ahí Para lanzar ¿Lo puede sacar a la verga, por favor? ¡No! ¡No me saques! ¿Lo puede sacar a la verga, por favor? ¿Lo puedo silenciar, güey? No, es que no me basta Todavía siento su presencia Y me pone incómodo ¡Pero estoy trabajando! Pero sigue subiendo Ahí está, pendejo Trabaja y cállese a la verga, por favor Sigue trabajando, güey A ver, ¿qué pedo, güey? A ver, pendejo Sigue trabajando Míralo, míralo Míralo, míralo A ver Ándale, pendejo Trabaje No, pues no quede No querías trabajar, güey Estabas chambeándole Órale Póngase a chingarle, pendejo Ándale Míralo, está llorando Caca, 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 caca Ahí está allá, güey Ahí está allá Deja llorar Ahí está allá, no llora Ya no llora, pendejo ¿Qué dice? Daniela, amo sus doblajes Amor a Fasti, güey No, no tengo nada No, no hubo nada de doblajes No, no sabemos Pero es que todavía no sabemos Estamos apenas empezando, güey Es que somos Es que somos penudos Somos penudos, perdón Perdón, es que somos muy penudos No se puede Yo soy muy pene Gracias, Daniela Mucha Eh, tocaya, güey Ahorita que me doy cuenta Daniela Te mando un enorme Enorme abrazote Y agradezco muchísimo El apoyo, de verdad Lo agradezco muchísimo Y muchas gracias Trataremos de siempre Hacer lo mejor para ustedes ¿Verdad? Ah, pura verga Se podría decir Es más Todos unidos, güey Un Lancen las manos Y digan ¡Lacuadoo Unidos! ¡Una! Ok Ahí en la friki plaza, güey Todos juntando las manos ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! Unidos Sí Ya me acopé, pendejo Sí Muchas cabrón Muchas cabrón Es que Tu pinche forma de poner de mal La supa me cae de mal Pero quiero Pero quiero que este Este que Bueno, así entonces esto ¡Ah! Merlinas Dispersense Qué amable Qué amable No, no, no 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 No ¿Qué? Va a ser un sus ¿Qué vas a hacer, güey? Un sus todo chiquito en la silla Ya, ya, ya volviste Ya, pendejo Ya, ya Chingue su madre este Güey ¿Cómo? Pero Al menos Me doy cuenta de que Roger se está portando muy bien, güey No ha hecho nada indecente, de hecho No, no, no No, no Pues no Pues no, mira Eso hay que aplaudírselo Sí, mira ¿Verdad? Él es una persona muy correcta Estoy viendo, güey Si vuelves a ser así ¿Cómo? Está bien, güey Bueno Este Ahorita, chavos Bueno Ahorita, chavos Ya tiene miedo Ay, pinche Lucía Es que, güey Siento que vas a pensar No, pues ya Estoy callado, pendejo Es que ya me da miedo, güey No, pa No, dele Sin miedo No se preocupe Ya, ya Mira, ya Ya Tranquilo Ya Habla, habla ¿Seguro? Sí Ándale Ok Chicos Este ¿Qué? Habla, pendejo Que te da pena No sea penudo, papi No sea penudo No, no soy pene Soy No soy pene Soy dick Ok A ver Este No, no, chavos Este Creo que nos vamos a pasar A retirar ¿Verdad? Ya nos vamos a ir, güey Ya nos vamos a ir Ya nos vamos a ir Bueno Bueno, si te quieres quedar Nos quedamos No, no, no se quiere quedar Llevámonos No, pendejo Cállate No se quiere quedar Yo no quiero quedar Ya, ya nos vamos, amigos No se quiere quedar No, espérate Coakiti dijo que no nos vayamos Así que Ah, Coakiti Coakiti Ah, si lo dice Coakiti Debe salir ¿Verdad? Ah, bueno Nos quedamos Está bien, pues Coakiti dijo que nos quedamos Está bien, nos quedaremos No pasa nada, güey Un güey pone ¡Váyanse a la verga! Está bien, güey Porque ese güey lo dijo Ya, ya, su patrón Ya nos despidió Ya es hora de irnos Pero Ya no podemos, güey No podemos Ya, ya, ya Pero no se preocupen Porque seguiremos En Twitch Así Pero si vayan a seguir Al faxticum Al Twitche Que ahí se anda bien activo El hijo de su puta madre Pinche canal Todo muerto ahí ¿Quién? El tuyo También, güey También ¿Cómo que también? Hablamos No, pero así Es que aquí no se pueden hacer raids, güey Ese es el problema ¿A quién raideamos, amigos? ¿Quién es tan directo? Así que soy bien poderoso El Sergio AD, güey Vamos Al Sergio AD Todos Busque Sergio At Ya No, por eso, chavos Este No tengo No tengo Twitch Pues suonate Ponte uno, güey No es tan difícil Ahí este Ahí es más Ahí es más cómodo Que me des dinero Ahí me puedes pasar el dinero así A gusto Ajá Bueno, pero sí Nos vamos a pasar a Twitch Ya saben Twitch fastidups Twitch fastidups Así este Pónganlo en Twitch barra baja fastidups Ajá Diagonal No, no era Twitch.tv Diagonal fastidups Es este Actual En realidad es Twitch Twitch.com Slash Fastidups Recuerden también seguirnos en Mixer, güey Próximamente vamos a Seguirnos en nuestras redes sociales Porque Mixer Badoo Síganos en Mixer Yabada Badoo Y también En Wajoo En Wajoo En Wattpad Y también Tenemos una cuenta En Google Plus Ahí también Subimos otras Bien cotorronas Con la banda En MySpace Y en Valle También tenemos muchísimas cosas También pueden seguirnos en Snapchat Y también en Omegle Ahí estamos interactuando con toda la chavalada Recuerden seguir nuestros posts en Musical.ly Hablamos así Es que estoy haciéndole así como el pinche pajarito de lentes Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales Y también tenemos un TikTok específico para Tlacuadoops Ahí damos todas las noticias Todos los avances de nuestros nuevos sencillos musicales Ajá Y también podemos hacer muchas cosas más como retos entre los fans Y también podemos hablar en directo con ustedes Interactuando y haciendo retos que solamente ustedes los fans pueden hacer Güey, jamás, jamás te había visto Te juro, jamás te había oído Escucharte decir más de tres palabras, güey En una sola oración Me sorprendes, güey Estoy muy orgulloso Puedo continuar, por favor Porque después También podemos tener una juntada Únicamente en BRChat Con los fans Porque los fans son lo más importante Para nosotros Así que Lo que tienen que hacer Es marcar al Ya ni sabes qué estás diciendo, ¿verdad? No, papi en Chile Ya me la estoy inventando Pueden seguirnos también Recuerden de que para donar Pueden hablar al 9999 Pueden donar Si quieren donar Pueden Pueden marcar 1-800 Fastidubsfansfastiline.com Ay, cállate, güey Fastiline Güey, se me había olvidado el nombre Perdón, papi Fastiline Ay, qué horror, güey Mira, qué bonito dibujo, güey Nos hicieron Mira, mi amiga Me mandó este TikTok De comparación De las alarmas Y de hecho Las alarmas hacen Pues léalo tú, güey A ver, creo que Quieres hablar No, yo Yo puedo hacer De estolas Por güey No, no, tú no, güey A ver, y de hecho Las alarmas hacen en directo Me inspiraron a hacer cómic Acabé hace poco Está largo ni en inglés Pero los dedujo en los paneles Porque ahora sí me los imagino Vamos a responder el teléfono YouHoop, Blitzy Y Blitzy despierta Vivi, es hora de levantarte Perra, qué bonito, güey Ah, Jellos Cartoonist Güey, yo Yo te he visto por ahí, güey Ay, espérate, güey Cuidado, porque a lo mejor Me sale algo que no Cuidado Mi hombre es 18 aquí, güey Me dio cosas Así que mejor Este No, pero Jellos Cartoonist Qué lindos dibujas, güey Agradezco muchísimo Que te hayas pasado por aquí Y Este Y de verdad Agradezco a todos A todos Ay, no Desagradezco Espérate, espérate Todo, todo, todo A ver Estoléate No 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 Oye Hágalo Momo, güey No 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 Quédate, carnal Quédate Eres muy divertido, güey Eres muy divertido, güey No I I Gotta go I Gotta go Fast ¿A dónde? ¿A dónde vas, güey? A ver, ¿a dónde vas? I gotta go with the machicas boys Agarabó ¿Quién? ¿Machica? Me tengo que ir con los machicos ¿Con Toychica? Toychica Es el animatrónico más sexy Más sexy Y todos la hora ¿Por qué? No, bueno, chavos Nos pasamos a retirar De verdad Agradecemos muchísimo Este, todo el apoyo Que nos dieron En el stream Del día de hoy Ahora viene con Twitch No se crean Vamos a Twitch Pero, antes que nada Ángel Félix Gracias por los ¡Cajá! ¡Cajá! Ya nos vamos, papi Ya nos vamos Perdiste Pues mentira, güey Mentira, güey ¿Por qué? Porque estamos ahorita En vivo en Twitch Así es, gente Vayan rápido Vayan Así que, tranquilos Porque el stream Todavía continúa Estamos ahorita En Twitch Ahora mismo Así que, Ángel Félix Si quieres Puedes seguirnos En Fastidubs O sea, twitch.tv Barra Fastidubs Y ahí nos puedes seguir Ahora sí Este, ¿qué es lo que Ves a decir? Este, güey ¿Defrimió? 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 No, chico Ya lo deprimí este Fastidubs ¿Qué dices, este, Candy? ¿Qué dices, güey? Aquí voy a Ahí voy a donar más money Dale, pues No, pues gracias Me voy a quedar unos minutitos más La verdad No, pero es para el Fasting Allá me voy a la verga No De hecho Ya me hicieron una red Shizuka Live Gracias por las 19 personas Que llegaron ¿Qué onda? ¿Cómo están? Estoy en dos streams Al mismo tiempo, güey Oh my god Si quédate, güey Mira, si quédate en chinga Aquí nos quedamos, güey Dos streams Más dinero Más raro Más lana No, no te vayas De hecho, quédate, güey Me estoy dando cuenta De que estar en Streamlabs, güey Este No me consume datos De Discord Amigo, creo que acabo de hecho Acabo de conseguir el elixir De la vida eterna Está chingón, güey Este pedo Ahora no tenemos que estar En Discord, ¿verdad? Pendejo Exacto, güey Sí Exacto ¿Qué dice? Este Michael Doos Este Buenas ¿Qué onda? Aquí sí te puedo dar money A huevo Igual ya Bueno, yo el tí ¿Qué onda? Pero bueno Al menos Al menos de YouTube Le compró al Fasting Los está ignorando Le está valiendo No, no, no No, dos estives, güey Es que estoy en los Squid Games, güey Ahorita, güey Estamos en el mismo tiempo, güey Que se siente bien raro, ¿no? Eso no es uno muy Muy, muy Güey, de hecho Chequen mi pinche pantalla De Twitch Voy a ir por mi Twitch, güey Y míralo Hay un tlacuache Esa madre no es un tlacuache, pendejo Eso no es un tlacuache, Fasting Polo, 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 güey Es un hopel puff No, es un tejón de la miel, hijo de Es un tejón Viejo tonto Es un tlacuache, güey Es un tejón Es un topo, dice el Jadwurst No Entonces no es un... Bueno, amigos Ya me voy Ya me retiro Bueno, al menos Al menos de YouTube Nos retiramos Cuídense mucho, banda Los queremos un montón Sí, ahorita Espérate Ahorita te despides Acá también Bueno, pero sí Nos retiramos al menos de YouTube Y nos pasamos para Twitch Recuerden Seguir la plática En Twitch.tv Ahí vamos a estar Haciéndonos pendejos Como siempre, güey Así que Despídense Chicos de YouTube Y nos pasamos para acá Twitch Adiós Twitch.tv Barra Twitch.tv Diagonal Fastidups Eso Póngale un poco más de emoción Adiós 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 No te vayas Chavo No, no, no No te vayas Chavo Ya, ahora sí ya corté stream Ay, chavito Ya, ya termina Ya termina ¿Y YouTube ya no? No, YouTube ya no Ya, ya está Y amigos de